Hola amigos, en este video les tengo un reto y el reto es de que me digas cuál es tu mascota favorita en Adopt Me y cuál es la mascota que tienes en la vida real. Empiezo yo, mi mascota favorita es el Bad Dragón y mi mascota en la vida real es un Hámster. Ahora es tu turno, déjame en los comentarios.